No le sale a ellos de la pinta, no le sale a ellos de la pinta, que las cosas sean como sean. Ya está bueno ya, pero ya, pero la bolita de allá, y entonces al cuarto de tres, tres niños, entonces la policía, la policía, el pueblo, es uno de los que están con sus manos. No me hagas el pedazo, pero no me hagas el pedazo, no me hagas el pedazo, no me hagas el pedazo. Por la gente, la seguridad es todo, por donde está entrando tanta droga. Es lo que yo quiero que me explique, por donde está entrando eso, que hay de todo. Hay foco, hay químicos, hay marihuana, hay aquí, oye, como hay cosas en Cuba. Dice Fidel, hay aquí en Cuba, no hay droga, si no hay hospitales para tanta gente, no hay, no hay problema, si no hay problema. Y yo le digo la verdad a los puristas, hay de todo aquí en Cuba, aquí en Cuba es tremenda locura. Cada oga, no digan nada, que después de bojas no me hacen ni pinta, nadie me puede hacer ni pinta, nadie me puede darme boca.